No, me alegro de estar aquí y tengo muchas gracias de haber sido invitado y la recepción de la gente era extraordinaria durante mi charla y aquí a premiarme con este, con el Astor por mi tarea y me recuerdo los premios Oscar que es bastante parecido para que tengo las mismas emociones de esperanza y gratitud y alegría. Bueno, felicitaciones Mark y muchas gracias por el buen sonido en tantas películas. Bueno, gracias por escuchar como dije. Gracias.